Canal 6 TV Coatepeque está considerado uno de los pueblos más antiguos y con mayor tradición e historia del municipio de Ixtapaluca. Prueba de ello es el museo del sitio inaugurado en 1996, en el que se encuentran más de 3.000 piezas albergando vestigios que datan del año 600 a.C. Además, en una área prehistórica cuyos rastros arqueológicos son de hace más de 22.000 años, así lo indica el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ante el descubrimiento de huesos de mamut, garras de jaguares y un basamento de la cultura olmeca xicalanca, del periodo preclásico, pasando por la época virreinal y artístico. Pero la participación de los pobladores de Coatepeque ha sido de suma importancia para conocer más sobre la historia, con la donación de algunos objetos prehispánicos y el descubrimiento de otros. Este museo ya tiene como 20 años que lo fundamos. Hace como 5 años vinieron unos arqueólogos del INAH e hicieron clasificación de las piezas. Hay piezas preclásicas, neoclásicas y después de la conquista. Estas que se encuentran aquí son piezas después de la conquista. Estas que están aquí. Todavía construían las personas algunas piezas del árbol. El recinto, ubicado dentro de la Iglesia de la Natividad, alberga piezas como la escultura prehispánica del dios Tlaloc, tallada en piedra volcánica, puntas de flecha, piedras y huesos de animales labrados procedentes de la Edad de Piedra, lotes de piezas de alfarería de las culturas teotihuacana, tolteca, chichimeca, animales disecados de la región, incluyendo instrumentos típicos de la explotación pulquera. También existen esculturas de cañuela, resaltando la imagen del patrono del convento, Santo Domingo. Decían que eran alcancías que tenían dinero, pero están así. Y aquí tenemos parte de los utensilios con que se raspaban y utensilios con que se trabajaba al campo también. Aquí tenemos una lanza que es típica de aquí, nomás que ya se borró por ahora de niños y estos señores que están aquí eran los que la organizaban. Tocaban tener un violín y un bandio, una guitarra y una tarolita y este señor era el que la fundaba. Si usted le apasiona la historia de México y manda de los orígenes de Ixtapaluca, no duden en acudir al Museo de Coatepec, el cual está abierto los días domingos en un horario de 12 horas a 4 de la tarde. La entrada es libre, acogiéndose a la cooperación voluntaria que realizan los visitantes. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde. ¡Gracias!